No me caeré, voy a ser firme, ya levántate, vamos a adorarte. Esto es pa' aquellos que dicen que con Cristo no se goza, pésalo dos veces antes de tu abrir la boca, pésalo bien, dale, pésalo bien, porque traigo reggaeton que se mueve también. Lo ven pasando y se retiran, porque oyen este flow que los activa, y traemos algo nuevo más pegado que los negraos, y la gente lo oye y nos dice showdown. No, grito meterle candela pa' que no hable ni se mueva, porque vamos a darle duro, solo a levantar que con esta pista yo me juro, porque con mi grito vamos a darle duro. No me caeré, voy a ser firme, ya levántate, vamos a adorarte. No me caeré, voy a ser firme. Ahora te espalé que venimos a gozar, porque no hay gigante que a mí me pueda tumbar, sigo hacia frente sin mirar atrás, porque con mi señor yo voy a tumbar. Aunque digan que no puedo, aquí yo me mantengo, nunca me desvelo, siempre ando despierto, que hablen de ser infinito, yo me mantengo, porque grito yo confío. No me caeré, voy a ser firme, ya levántate, vamos a adorarte. No me caeré, voy a ser firme, ya levántate, vamos a adorarte. Ya tú sabes, me mantengo, aunque a veces yo tropiezo, yo confío en Dios y todo sale bueno. Ya tú sabes, me mantengo, aunque a veces yo tropiezo, yo confío en Dios y todo sale bueno. Somacente, ya tú sabes vente, vamos a meterle del este al oeste Somacente, ya tú sabes vente, vamos a meterle del este al oeste No me caeré, voy a ser firme, ya levántate, vamos a adorarle No me caeré, voy a ser firme, ya levántate, vamos a adorarle Aunque la primera caída duela, quédate firme en el señor Que la segunda, duele más que la primera Este es DJ Nito, junto a Steri, World Life Productions Ya tú sabes